Bienvenido a una introducción a las funciones hiperbólicas. En este video definiremos las funciones hiperbólicas, graficar las funciones hiperbólicas y también declarar las propiedades de las funciones hiperbólicas. Las funciones hiperbólicas son funciones exponenciales pero compartien propiedades similares a las funciones trigonométricas. Aviso inmediato como hay seis funciones hiperbólicas y también hay seis funciones trigonométricas. Pero aviso cada función hiperbólica se define utilizando funciones exponenciales. Así que si queremos evaluar una función hiperbólica, debemos sustituir el valor dado de X en la función exponencial y luego simplificar. Pero aviso como si comparamos la función del sino hiperbólico definida aquí y la función cosecante hiperbólica definida aquí. Aviso como las funciones son recíprocas de una otra como las funciones de disparo sino y cosecante. Y aviso de que la función de cosino hiperbólico definido aquí, y la función de seguro hiperbólico definida aquí, también son reciprocales de uno más como el cosino, y los valores seguros de la función trig son reciprocales de uno otro. Y luego finalmente, la función tangente hiperbólica definido aquí en la función cotangente hiperbólica definida aquí también son reciprocales de uno otro. Ahora, hablemos de por qué se llaman funciones hiperbólicas. Sabemos si tenemos un punto donde la coordinada X es cogusante y la coordinada Y es sencilla el punto caería en el círculo de la unidad donde el círculo X cuadrado más, y cuadrado es igual a una imagen aquí. Similarmente, si tenemos un punto donde la coordinación X es cosino hiperbólico de T y la coordenada Y es sino hiperbólico de T, el punto estaría en la hipérbola X cuadrado, y cuadrado igual uno. Otra vez, avise las similitudes entre las funciones trig y las funciones hiperbólicas. Y porque estos puntos están en una hiperbola, esta es la razón por la que se llaman las funciones hiperbólicas. Ahora miremos el gráfico de cada función hiperbólica. El gráfico azul aquí es un gráfico de la función del sino hiperbólico. Aviso como también he graficado dos funciones exponenciales. Este gráfico aquí es un gráfico de, Y iguale al poder de X dividido por 2, y este gráfico rojo aquí es un gráfico de, Y iguale al poder de X dividido por 2. Aviso como la suma de estas dos funciones exponenciales componen la definición de la función del sino hiperbólico. Entonces si agregamos estos valores de la función roja obtendríamos los valores de la función azul. Lo que nos da el gráfico, la función del sino hiperbólico graficado aquí en azul. Y ahora si miramos el gráfico de la función recíproca o la función cosecante hiperbólica, y compárelo con el gráfico de la función del sino hiperbólico graficado aquí en rojo. Los valores de función del gráfico azul o cosecante hiperbólico son los valores de función recíproca de la función del sino hiperbólico graficado aquí en rojo. Por ejemplo, aviso cuando la función del sino hiperbólico es igual a 2 aquí la función del cosecante hiperbólico es igual a 1 2, y cuando la función del sino hiperbólico es igual a menos 2 aquí aviso como la función de cosecante hiperbólico es igual a menos 1 2. También aviso cuando x igual 0 tenemos una simpoto vertical. Ahora si miramos la función de cosecante hiperbólico, y también la compartimos con el gráfico de, y iguale al poder de x dividido por 2c, y es igual al poder de x dividido por 2. De nuevo, si agregamos estas funciones exponenciales que es la definición de la función de cosecante hiperbólico, tendríamos la gráfica de la función de cosecante hiperbólico. Tan nuevo, si agregamos los valores de la función roja, obtendríamos los valores de la función azul que nos darían el gráfico de la función de cosecante hiperbólico. Ahora, vamos a ver el recíprocal de la función de cosecante hiperbólico, que sería la gráfica de la función segura hiperbólica, graficado aquí en azul. Otra vez, si comparamos los valores de la función roja y los valores de la función azul, son recíprocos de 1 porque el gráfico rojo es el gráfico de la función del cosino hiperbólico, y ahora el gráfico azul aquí es el gráfico de la función tangente hiperbólica. Aviso como tiene dos asímpotas horizontales, una en y igual 1 y una en y igual menos 1. Ahora, también el gráfico en rojo, la función del sino hiperbólico y la función del cosino hiperbólico es más difícil de conocer pero si encontramos la relación de los valores de la función roja, nos daría los valores de la función azul o los valores de la función tangente hiperbólica que gráfico aquí en azul. Y luego el último gráfico será el gráfico de un hiperbólico. Función cotangente que vemos aquí y si comparamos el gráfico azul al gráfico rojo los valores de la función roja, y los valores de la función azul, otra vez, son reciprocales de uno otro. Aviso como este gráfico tiene un asímpoto vertical en x igual 0, así como dos asímpitos horizontales de nuevo en y igual 1 y igual menos 1. Ahora que hemos revisado brevemente los gráficos de las 6 funciones hiperbólicas vamos a ver algunas propiedades adicionales de las funciones hiperbólicas. Y de nuevo, estas propiedades aquí deberían recordarnos de propiedades similares de funciones de disparo. En los próximos vídeos probaremos varias de estas propiedades usando las definiciones de las funciones hiperbólicas. Pero quiero terminar con hablar de las principales razones por las que las funciones hiperbólicas son tan importantes. Un catenario es una curva formada por un cable o cadena colgante bajo su propio peso cuando se apoya solamente en su extremo. Entonces, por ejemplo, la cadena en esta imagen está formando un catenario y un catenario está formado por una función hiperbólica. A menudo se equivoca para parabola formado por una función cuadrática pero no es, es realmente un catenario formado por una función hiperbólica. Así que cuando vea una línea de alimentación o una línea de teléfono soportada en dos términos, la forma de ese gráfico sería un catenario formado por la función hiperbólica no formada una función cuadrática. Y sólo para destacar las diferencias, si mira este gráfico aquí, el gráfico rojo forma un catenario formado por la función hiperbólica, y el gráfico azul forma una parabola formado por una función cuadrática. Por lo tanto, de nuevo, son similares, si tenemos un cable o cadena colgante bajo su propio peso, la forma será el gráfico rojo que está formado por la función hiperbólica. Ok, espero que encontreste este video intro útil. Gracias por ver.